En Baja California, los índices de violencia de género continúan siendo alarmantes, con al menos 220 mujeres por cada 100,000 habitantes reportando haber sido víctimas de algún tipo de violencia, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y octubre del 2024, Baja California registró un total de 4,410 llamadas de emergencia relacionadas con actos de violencia contra la mujer, según cifras oficiales. En los primeros 10 meses del 2024, la identidad registró una tasa de 219.9 llamadas al 911 por cada 100,000 mujeres, como resultado de actos de violencia de género. A nivel nacional, Baja California ocupa el noveno lugar por el número de llamadas de emergencia relacionadas a incidentes de violencia contra la mujer. En los primeros lugares se encuentra Ciudad de México, Chihuahua, el Estado de México y Jalisco, informó Reina Flores, PCN Noticias.